Cuba Información Vamos a volver sobre el tema de la nueva política migratoria cubana unas nuevas leyes que desde luego cambian la relación de los cubanos con el exterior y también cambian un poco o bastante la relación de la migración cubana con respecto a su propio país, así que vamos a comentar Y vamos a comentar un artículo muy interesante y muy profundo de Esteban Morales Domínguez Hay que decir que esta persona es un gran articulista, es un gran intelectual, historiador, politólogo cubano una persona, yo diría, un gran revolucionario, una persona crítica y, bueno, yo diría, un buen analista político En este artículo, que se titula Una estrategia inteligente, la nueva política migratoria cubana bueno, nos explica exactamente las consecuencias que pueden tener estas leyes, digamos, de flexibilización de la política migratoria, de las salidas del país en Cuba, etc. que además es una ley, es una política que es muy apoyada por la población cubana nos lo explica, pero sobre todo nos dice cuáles son ahora los desafíos pendientes es decir, cuáles son las cosas o el camino por el que podrían avanzar las cosas en esta materia en Cuba y también reflexiona acerca de cómo este paso que ha dado Cuba de alguna manera lo que crea es una contradicción en el oponente, en la otra parte que está del otro lado, en este caso el gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente que es no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino otros gobiernos del primer mundo que son los que realmente cercenan el derecho a viajar de los cubanos con sus políticas de extranjería y de visados pero fundamentalmente se centra Esteban Morales en decir aquellas cosas que el pueblo cubano está esperando, digamos, que se aprueben en los próximos años y que podrían ser complemento de toda esta política migratoria de apertura por ejemplo, nos cita, y esto lo quería traer porque es algo que yo sé que a Lázaro le apetece mucho hablar sobre ello a Lázaro y a otras personas que residen en el exterior desde hace años como es el caso, por ejemplo, de la posibilidad de que los hijos de las personas que residen en el exterior desde hace años puedan estudiar en Cuba, en las escuelas cubanas puedan estudiar cursos universitarios, incluso que hagan una carrera universitaria y bueno, pues son reflexiones interesantes que nos hace Esteban Morales y que nos traza de alguna manera el camino del debate y la reflexión sobre este asunto ¿No, Lázaro? Pues sí, efectivamente, una profunda reflexión del doctor Esteban Morales Domínguez realmente lo echamos de menos en la mesa redonda informativa de la televisión cubana hubo problemas un investigador, un intelectual con una profundidad y un compromiso no solo una profundidad intelectual sino compromiso también como revolucionario que es militante del Partido Comunista de Cuba que es pero muy crítico sobre los aspectos de la sociedad cubana y de la realidad actual que merecen ser tenido en cuenta desde una posición constructiva siempre pues aquí nos traen un excelente trabajo, un excelente artículo muchas de estas cosas las subrayamos nosotros y realmente los cubanos que residimos en el exterior pues vemos con alegría y plena satisfacción que estos pasos dados por el gobierno revolucionario cubano permite trazar una línea bastante diferenciada de lo que había hasta entonces y ir dando pasos decisivos en la normalización de las relaciones del gobierno cubano con la inmigración aquí el doctor Esteban Morales sitúa por ejemplo refería a los cubanos residentes del exterior pues habla de regulaciones que están pendientes o sea quedan pendientes cuestiones importantes como los derechos de representatividad en el país eso es importante que los cubanos que estén en el exterior y estamos hablando de cubanos patriotas de cubanos que sientan el país, que quieran a su país no aquellos cubanos que se han auto excluido del seno del pueblo y que representan intereses de potencias extranjeras empezando por Estados Unidos hay que dejar eso bien claro de que no se trata todos los cubanos que por razones económicas y por razones familiares pues han decidido establecerse en el exterior pues bien, él habla que sobre estos cubanos pues el gobierno pues debe dar paso y también ver derechos, o sea garantizar derechos que faciliten más esa plena normalización o que lleven a la plena normalización de las relaciones del gobierno con la inmigración habla también de derechos de ciudadanía a los hijos de cubanos nacidos en el exterior esto es una cosa importante, es algo yo llevo años, particularmente llevo años como otras cubanas y cubanos que residen en el exterior y tienen hijos, hijos nacidos en distintos países tanto en Estados Unidos como en Europa y esto es algo que en cada encuentro de cubanos por ejemplo se celebró recientemente en Madrid el séptimo encuentro de cubanos residentes en Europa y se habló de este tema porque hay una regulación actual donde se exige que el cubano que quiera obtener la nacionalidad cubana puede estar tres meses, un día para comenzar un proceso de avecindamiento y después se le tocaría las tres meses, un día que bueno, casi es imposible para la mayoría por las cuestiones de trabajo, etc. y también habla del derecho a votar en las elecciones nacionales o sea, en el sistema eleccionario cubano pues todavía no se ha legislado de que los cubanos residentes en el exterior puedan votar participar en los procesos eleccionarios cubanos a todos los niveles, municipales, a nivel nacional también el derecho a jubilarse en Cuba yo creo, yo sinceramente me ha gustado bueno, Esteban Morales nos tiene acostumbrados a esto pero yo creo que toca aspectos muy medulares muy fundamentales de esta actualidad algo muy sensible a la población cubana y para cualquiera él hace un... habla también de que la revolución ha dado pasos con madurez y con inteligencia teniendo en cuenta que el enemigo imperialista sigue ahí y sigue con sus pretensiones de dañar, de destrozar la revolución cubana y hay que tomar medidas que protejan el capital humano desarrollado por la revolución y por ejemplo, hay otros aspectos que él menciona que yo estoy muy de acuerdo y en sintonía con lo que él expone que hay que acoger a los hijos de inmigrados en las escuelas cubanas hay que facilitar los estudios universitarios los hijos de inmigrados en Cuba ahora actualmente el gobierno revolucionario otorga becas pero muy limitadas para los hijos de cubanos residentes en el exterior pero son becas muy limitadas para todos los hijos de cubanos que residentes en el exterior yo creo que eso es algo que bueno, está en camino yo creo que este proceso que se ha abierto ahora facilita es un paso importante porque facilita también todos estos aspectos que quedan sujetos también a cambios a estudios y a cambios para tener ya completamente resueltos estos aspectos que indudablemente afectan a muchos cubanas y cubanos como también por ejemplo plantea facilitar servicios médicos compitiendo con los altos costos de Estados Unidos él ha hablado de una cuestión que me parece medular importante también cuando dice Cuba debe avanzar hacia la búsqueda de la inmigración circular es decir hacia la alternativa de vivir dentro y fuera del país al mismo tiempo yo considero que esto hay que tomarlo en cuenta y no lo ha dicho o sea, este artículo tiene una gran profundidad y toca aspectos esenciales yo creo que en esa dirección va la política migratoria del gobierno cubano yo quería bueno para despedir un poco si os parece esta mesa de radio hablar un poco sobre Esteban Morales Esteban Morales es un gran revolucionario como tú dices es militante del Partido Comunista tuvo hace cerca de dos años un incidente desgraciado fue expulsado del partido en el municipio Playa en La Habana por diferentes circunstancias y después fue readmitido es decir un tribunal interno del partido digamos falló a su favor y realmente restituyó la justicia porque realmente había sido víctima de una arbitrariedad interna y finalmente bueno vemos que es una persona que es un artículo que había escrito muy crítico es crítico pero crítico con fundamento crítico se hace una crítica constructiva pero todavía hay algunos rezagos incluso dentro de la fila del partido que no lo entendieron así y bueno fue expulsado fue readmitido pero es una es un brillante intelectual la verdad yo y un estudioso y un especialista de la de la política en Estados Unidos y del tema del racismo y del tema